Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Tormenta Marina 2 y estamos ubicados en el Agustino. Hoy día tendremos platos marinos bien exquisitos para chuparse los dedos y entrevistaremos a Don Gerardo, que él es el dueño. De los Tormenta Marina del Agustino y de Villa El Salvador. Tengo aquí a mi amigo El Delfín, que está muy contento porque él es parte de Tormenta Marina. Amigo Delfín, ¿por qué te mueves tanto y sabes que más adelante te van a cocinar? No me quiere contestar, pero él deja de moverse. Pues señores, nos encontramos en Tormenta Marina del Agustino y junto a mi amigo El Delfín vamos a comer muy rico para todos ustedes. Pues aquí en Tormenta Marina se come muy, pero muy rica en el Agustino. Me encuentro acompañada de Don Gerardo, él es dueño de Tormenta Marina. Don Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Acá estoy esperándole con los brazos abiertos, como siempre. Acá tenemos los mejores exquisitos manjares marinos, que tenemos en los platos más deliciosos, que pueden venir a disfrutar. A ver, yo veo acá cuatro platazos. ¿Me puede explicar cada uno? Porque es un arredido con los brazos abiertos y esto se ve muy bueno. ¿Qué tenemos por mi mano izquierda? Es el plato más cotizado, cuatro estaciones. ¿Por qué es el más cotizado? Porque ahí viene su arroz con marisco cremoso, más su ceviche en copa con leche de tigre, su camote glaseado y su choclo. Y el limoncito. ¿Y lo que es encima qué es? El encima del arroz con marisco. ¿Marisco? Marisco, de todos los mariscos. Por eso es arroz con marisco. Un plato así, aproximadamente, ¿cuánto me cuesta para la gente que nos está viendo aquí en El Agustino? Está al alcance de su bolsillo, no está como en Miraflores, San Isidro, ¿no? Acá estamos vendiendo solamente 25 soles, baratísimo. No, sí, porque no me puedo quejar, en Tormenta Marina son precios muy adquisitivos, muy baratos, a comparación de otros distritos. Oiga, don Gerardo, tengo un cangrejo por aquí, ¿se mueve? A ver, no, ¿quién es este cangrejo? Es el cangrejo Popeye. ¿Por qué le ha puesto Popeye a este cangrejo? Es que ese es un nombre del cangrejo, pero el plato se llama ceviche a la tormenta marina. Oiga, ¿por qué este plato se llama Tormenta a la Marina? Sí, porque es prácticamente el plato bandera de la cevichería. ¿Qué tiene este plato que no tiene otras cevicherías? Este es muy especial, porque tiene mariscos, tiene pescado, tiene una crema creada acá en la Tormenta Marina, ¿no? Que es muy delicioso, que otras cevicherías no lo tienen. Y este cevichito que se ve muy rico y me está mirando Popeye, ¿cuáles son los ingredientes o los que contiene este cevichito? Los ingredientes, sal, ajo, pimienta, después sal y su limón, casi natural. ¿Y el ingrediente especial de la casa? Ese es un secreto de la casa. El secreto de la casa es que ya lo probaremos acá junto con todos los chicos. Ya lo he debo probar y usted ya sabe la delicia que nosotros vendemos. Por eso el delfín ha venido el día de hoy, porque de su casa el mar ha venido aquí a deleitarnos con su presencia delfinista. Oye, don Gerardo, pero este plato no tiene pescado, ¿por qué tengo un seco aquí el día de hoy? Es que este seco norteño, o seco de cabrito, ¿no? Que nosotros lo tenemos acá como un plato de apoyo para este tiempo de invierno, ¿no es cierto? Pues vendemos este cabrito de leche con su frijol y su ensalada y su arroz. Pero es cabrito de verdad. De verdad, de verdad. Nosotros no vendemos bambas, sino la verdadera. Y por acá ve un sopón. ¿Esta qué es? Esta es la perigüela, la tormenta. Es una sopa deliciosa que tiene que llevar bastante consistencia, ¿no? Para el frío. ¿Qué tiene esta perigüela? Hay un filete que lleva abajo, o puede ser de tramboy, o chita, lenguado, de todo, ¿no? Sí se puede preparar, solamente es un... que se cambia de producto, ¿no? Sobre todo, ¿tiene la presencia este plato de mi amigo Popeye? También tiene que llevar el amigo Popeye, que es el cangrejo, ¿no? La conchita de abanico, los mariscos, hay calamar. ¿Pulpines? Pulpino, pulpo. ¿Pulpas o pulpines? Pulpa, pulpa. Qué rico. Y don Gerardo, esos riquísimos platos, ¿dónde están? Yo he mencionado que estamos exactamente en el Agustino, pero la gente si quiere venir, que nos está viendo en este momento, ¿dónde estamos? Acá estamos en el Agustino, frente a Totus Norkis, ¿no? Ahí dice, cevichería Tormenta Marina, en número 510. 510, Giron Anchach. Vengan a probar y para que... Si les gusta, me pagan. Si no, no sé. Les invito. Si me gusta y le digo, no me gusta, me pagan. No, mejor tiene que decir, no, que todos me pagan por adelantado. Ya saben los clientes, ya. Gracias también por la preferencia que vienen, hay muchos clientes que... Es favorito. Y son caseritos. El canero. La canción, debajo del mar, si eres sirena, eres feliz. Claro, claro. Siempre tiene uno feliz, anda feliz, ¿no? Listo, don Gerardo, mande un saludo fuerte a Javier Lobato. Javier, un fuerte abrazo hermanón. Gracias por el apoyo que siempre me brindas. Y... Buena, buena suerte. Y ahí vamos. Así es. Y vamos a deleitar estos platos que nos ha preparado don Gerardo. Y esto es para Casa Azul. Vamos a intentar. ¡Gracias! ¡Gracias!